Hola yo soy Nico MJ Forever y hoy les enseñaré a poner su música en el GTA S a Rico Full. Bueno, lo primero es ir a buscar la música que le quieran poner, en mi caso está en mis documentos. Bueno, hacemos clic en cualquiera, en mi caso los piojos. Creamos un acceso directo del tema que queramos poner, y copiamos el acceso directo. Ahora llevamos el archivo copiado, o sea, el acceso directo a la carpeta del GTA User Files, que está en mis documentos. Y abrimos la carpeta que dice User Tracks. Hagamos como que estas canciones no están, y pegamos el archivo, o sea, pegar acceso directo. Bueno listo, solo queda configurarlo. Vamos a abrir el GTA S a. Esperamos esta mierda XD. Bueno, ahora vamos a opciones, y luego a configuración de sonido. Y sintonizamos la radio que dice Track Player. Miren como suena. Bueno, ahora vamos a opciones, canciones del usuario. Y hacemos clic en escanear canciones del usuario. Listo, ahora Carol les mostrará como queda en el juego. Hola, yo soy CJ, y les mostraré como queda la radio en el juego. Primero, nos chorearemos un auto XD. Y sintonizamos la radio que dice canciones del usuario. Miren, estamos escuchando Tangalanga XD. Bueno, muchas gracias por ver este video muy pero muy inútil. Ouch, me confundí, quise decir útil, los dejo con Nico MJ Forever. Gracias Carl, bueno este es mi primer video tutorial, espero que les haya servido, porque a mi me sirvió. Bueno, no se olviden de comentar y suscribirse, adiós.